bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es aban abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un plato como pueden ver que está delicioso me ha quedado divino y se trata nada más y nada menos que de un filete de res con hueso de tibón y es como un estilo de chuleta por este lado como pueden ver tengo unos green beans o habichuelas como los conozcan los frijoles verdes también los conocen en muchos lugares que están hervidos y están sentados y por este lado tienen un puré de papa con aceite de trufa y cebollinos ok pues si quieren saber cómo los preparo no se pierdan este vídeo y quería agradecer aprovechar este momento para agradecer a la familia de pesca con cruz por las papas que fueron los que nos han donado ok así mismo como pueden ver un saludo para ustedes familia cruz los quiero muchísimo bueno amigos el plato que les presento hoy es bien sencillo bien saludable y como pueden ver estoy usando unas habichuelas verdes que la vamos a limpiar las vamos a hervir y luego las vamos a saltear por este lado tengo un filete de res en forma es un filete en inglés sería tibón porque en con el hueso en forma de tt es una chuleta con el hueso en forma de té porque si lo pueden ver aquí el hueso corre de un lado al otro y después baja ok y por este lado pues tengo unas papas que vamos a hacer un puré de papa lo vamos a estar sazonando con aceite de trufa blanco y con unos cebollinos un poquito de sal y pimienta y para mi filete y antes que se me olvide puede estar usando este sazón que es con sal del himalaya rosada y trae pimienta negra y ajo y me gusta porque son en trozos bien grandecitos para que le dé un toquecito bien elegante a esa carne así que empecemos y Gracias por ver el video. 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 Ya esto viene siendo un gusto personal y para que ustedes vean dándole un poquito más de creatividad. ¿Ok? Ahora sí amigos. Esto fue nada más que para sellarlo. Lo que estoy haciendo es... Como pueden ver aquí todavía está un poquito crudo. Lo que voy a hacer es pasar los 5 minutos por el horno. Se la enseño una vez más. Pero aún no está. Como pueden ver... Como pueden ver... Ya la botamos... Una vez que están ya fríos... Y como pueden ver... Ya están al dente. Al dente significa... Que están ya comestibles... ¿Ok? Pero todavía se mantienen con el color y la firmeza. Bueno... Bueno... Aquí tengo ya mis papas. Le vamos a botar toda esa agua caliente. Vamos a reservar un poquito... Por si la necesitamos. Como pueden ver... No he botado mi agua completa. ¿Ok? Bueno amigos... Como pueden ver... Después de 5 o 6 minutos... Ese es el resultado que tengo. No le quiero dar mucho. Realmente se ve deliciosa. Se ve divina. Así que lo voy a dejar así mismo como está. ¿Ok? Bueno... Aquí tengo ya mis papas hervidas. Y lo que vamos a hacer es machacarla. Y le vamos a agregar un poquitico de aceite blanco de trufas. Vamos a agregar un poquitico de sal y pimienta. Y le vamos a agregar un poquito de cebollino. Y nuestra carne también estará llevando un poquito de cebollino por arriba. Como les dije que no había botado mi agua entera. Aquí se lo vamos a agregar un poquito. Porque no quiero agregarle ni heavy cream ni nada de eso. Queremos que nos quede lo más natural posible. Y así es como nos va quedando. Bueno... Con mi sartén ya precalentado. Lo que voy a hacer es agregar un poquito de aceite. Solamente un poquito. Y mis habichuelas. Las vamos a pasar por el sartén. Las vamos a saltear. Eso toma dos minutos si acaso. Y ya estarían listas para comer y servir. Pero Company en mardi. Lo que voy a hacer es crear un poquito de aceite. Música Bueno amigos pues nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like Y si conocen a alguien que les pueda gustar esta receta y tengan la oportunidad pues de compartírsela ok Así que nada si les gustó aquí tienen un vistazo más Espero me den un me gusta y si tienen alguna duda pues pregunten ok Así que los quiero amigos Música Música